Hola amigos, soy Eduardo Cárdenas desde El Merito Aguascalientes. Sean bienvenidos a un nuevo video. Continuamos con otro video de extranjeros en Aguascalientes. Hoy nos encontramos en la casa de una chica que van a conocer. Tiene una historia genial. Y bueno, nos abrió las puertas de su casa para venir a conocerla. Y quiero presentárselas porque es una extranjera más en Aguascalientes. Hola, me llamo Gemima Larocque, soy haitiana, he 38 años, habito en Aguascalientes. Yo vengo de Haití prácticamente, soy haitiana. Queremos iniciar, que nos cuentes por qué vives en Aguascalientes. Vivo en Aguascalientes porque, bueno, mi destino como tal era Ciudad del Carmen. Llegué a Ciudad del Carmen y decidí conocer otra ciudad. Y entonces tenía una paisana mía, era una compañera de secundaria. Ella vivía en Guadalajara y entonces ella estuvo viviendo en Aguascalientes por su servicio social porque es médico. Ella nos invitó a conocer la ciudad. Tuvimos un pequeño detalle familiar allá en Ciudad del Carmen con mi tío. Y entonces cuando venimos aquí a Aguascalientes, pues nos enamoramos de la ciudad. Fuimos a Guadalajara, pero nos gustó más Aguascalientes. Nos sentimos más como en casa porque la ciudad no está tan grande. La gente, pues muy buena gente. Aquí a Aguascalientes hasta el nombre lo dice Ciudad de Gente Buena. Pues bendito Dios me ha tocado, pura gente buena. Lo malo, pues no lo he vivido, bendito Dios. Me siento en casa. Qué bien. Oye, ¿hay mucha diferencia entre Haití y México? Sí, porque Haití es una isla. Es una isla muy pequeña. Estamos cerca de Miami, una hora y media en avión. Y no conocemos lo que es el frío. Son 12 meses del año, puro calor. Y la estructura de la ciudad, pues igual es diferente. Pues es una ciudad muy pequeña, de la ciudad de donde yo vengo, que es Lecai. No tenemos puentes arriba en Haití. La verdad sí es totalmente diferente. Es otra cosa. Cuando llegaste a México, ¿ya hablabas español? No, no. Solamente sabía decir buenos días, buenas noches. Bueno, como aquí normal te den inglés o español en la escuela, pero como que tú sabes, ¿no? Estando en secundaria o primaria no haces caso como tal a los idiomas. Llegué prácticamente a lo mejor unas cosas que otras. Yo sabía el vocabulario, pero hablar el español como tal no. ¿Qué idiomas hablas? Hablo francés, creole, que son mis dos idiomas. El francés es oficial de mi país, creole en maternal, el español y poquito inglés también. El criollo sería como el criollo, ¿verdad? Ajá, es el criollo, lo conocen aquí como criollo, pero en francés dice creole. ¿Y cómo te fue con el español? Ah, el español. Pues es un idioma, se me hace muy complicado, la verdad, porque hablarlo es uno, la rapidez es otro y es un mundo de vocabulario, ¿no? Pues yo tengo 13 años en México, todavía me encuentro con vocabulario que la gente habla y dicen unas cosas que yo me quedé, ¿what? O sea, no, nunca en la vida la había escuchado. Sí es difícil el español para mí, sí, sí es difícil. ¿Te hablas muy bien? Sí, sí, y lo aprendí. ¿Te gustan los idiomas también? Sí, y aparte sí, me gustan mucho los idiomas y el español siempre ha sido un reto para mí, es un idioma que me encanta porque República Dominicana está cerca de mi país, es prácticamente como si iríamos de aquí a la Ciudad de México manejando. Yo viajaba mucho a la República Dominicana cuando yo vivía en mi país, entonces siempre me llamaba mucho la atención los países latinos y ese idioma me encanta y entonces por eso pues yo estoy feliz hablando el español, me encanta. Pero no tienes acento fuerte francés, ¿no? No. Porque yo conocí algunas francesas hablando español con su acento así como súper francés, ¿no? Sí. Tal vez lo tuvo, ¿no? Tal vez lo tuviste. ¿Al principio? Al principio sí, el primer año, segundo año, sí más o menos, pero yo decía no, no es ese español que quiero hablar y entonces ya poco a poco pues ya fui trabajando eso. Qué bueno. Oye, ¿cuántos años llevas ya en México? Total. En México ya cumplí 13 años. 13 años. Sí, los 13 años todos en Aguascalientes. Todo en, no, un año en Ciudad del Carmen y 12 años aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes. ¿Ya en Aguascalientes tienes algún choque cultural? Así que digas. Eh, al principio lo que es Día de Muertos por cómo lo festejan aquí se me hace una cosa impresionante, o sea, este, me daba miedo al principio. Yo decía, ¿cómo? Porque en Haití practican Vodú y esos tipos de cosas, o sea, que la Catrina, que un altar de muertos y todo eso, o sea, para mí eso me fue muy impactante. Dije, no, yo creo que me voy a ir de esa ciudad porque pues todo el mundo practica Vodú aquí. Y dije, no, pues si corro de mi país por eso y me encuentro aquí con eso. Entonces fui investigando y yo les preguntaba a la gente literal, le dije, ¿practican Vodú? No, ¿qué es eso? Y la gente como que yo decía, entonces no saben qué están haciendo, ¿no? Y ya poco a poco, y yo les preguntaba, les decía, ¿por qué festejan esa fiesta así tan grande? O sea, ¿qué significado tiene para ustedes? Y entonces yo era, yo veía que la gente como tal lo hacían como más como por mitote unas que otras. Ajá, y otras como es una moda, le seguen, ¿no? Y hay otras personas que me encontraba, es un duelo que todavía no podrían aceptar, entonces es un ser querido que se ha ido. Entonces es como diríamos, tiene un nombre, se me fue. Como si estás dando todavía a esa persona un lugar, un espacio. Claro, estás recordando. Exactamente, un recordatorio a esa persona. Ahorita que hablas de Vodú en tu tierra, entonces no es normal, o sea, para ustedes que viven allá, aún así no es normal. No, no. El Vodú como tal es una religión, como si fuera, o sea, cristiano, testigo de Jobá, pero no todo el mundo lo practica. La población que practica el Vodú es muy mínimo y hacen cosas impresionantes, hacen cosas, o sea, de verdad que te quedas sorprendido. Y entonces, si tú no quieres meterte en eso, te da miedo por estar enterando de las cosas que hacen. Hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Y las cosas malas, o sea, es impresionante, de verdad. Entonces, si a ti no te quieres meter en eso, porque es como si diríamos lo de las drogas aquí, ¿no? No todo el mundo vende droga, pero tampoco no te asusta si tú sepas que alguien vende droga. Nada más dices, bueno, pues aquí no es lo mío, pues me voy por mi lado, pues es igual. Porque dentro de los estereotipos que hay de la gente de ahí, o de lo poquito que yo sé, es que bueno, una es que todo el mundo practicaba eso, ya vimos que no. No, pero es algo que está en tu cultura, claro que no te puedo decir, pues no sé nada del Vodú, pues eso no, porque todo el mundo sabe. Está dentro de tu cultura, o sea, tienes que enterarte de esto. Tú sabes que hay un lado bueno y un lado malo. Por ejemplo, alguien que te hace un daño por el Vodú, pues tus papás dicen, bueno, no me voy a dar por vencida. Pues tienes que ir del lado del Vodú a buscar solución y te curan. Y hay personas que dicen, pues no, yo de ese lado no me meto para nada, pues estoy en oración, oración, oración. Si se da, pues qué bueno, si no, pues se muere la gente. Otra de las cosas que sabía de Haití es que bueno, es un país que está en conflicto y tuvo un terremoto muy fuerte en el 2010. Así es. Y también, bueno, como está en conflicto, mucha gente que está saliendo, ¿no? Como tipo de Venezuela. ¿Es tu caso? O sea, veniste porque estaba en mala situación por allá. No, mi caso sí fue diferente. Yo soy una persona muy inquieta. Soy muy inquieta en qué forma me gusta hacer cosas. Entonces yo sentí que yo era como un pájaro en una jaula estando en Haití. La inseguridad como tal era mi desesperación, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible que yo soy una jovencita y no puedo salir, o sea, a divertirme de noche? Porque tengo la preocupación cómo me voy a regresar, aunque estando en un carro particular. Me pueden secuestrar, me pueden balear, no sé, ¿no? Entonces yo decía, no puedo con esa situación. Y aparte, este, ir al banco, sales con el dinero, no tienes la seguridad que puedes llegar a tu casa con el dinero que un fulano no te venía persiguiendo. Es muy complicada la situación allá en Haití. Entonces uno como jovencita, tú tienes, tú ves un panorama diferente, quieres crecer, quieres hacer muchas cosas y tú dices, pues esa vida no la quiero para mí. Y bendito Dios, llegué a México antes del terremoto. Sí, siempre he tenido muy buenos trabajos porque así como me ves, yo soy una persona muy trabajadora, muy... O sea, me gusta lo bueno, me gusta prepararme para... Exactamente, o sea, nunca me encontraba con un límite en mi país. He tenido trabajo que la gente me preguntaba siempre, ¿quién fue tu padrino para entrar aquí? Y yo les dije, ¿y por qué? Entonces, me fui a ese lado para que tú puedas ver. O sea, desde allá yo siempre fui una persona muy capaz. Con visión. Exactamente. Oiga, así te ves desde que estás hablando, te ves muy activa, te ves muy emprendedora, que ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, bueno, te recibió bien México, o sea, ¿sí te gustó en ese sentido? Sí, me recibió bien México, me encantó México desde que llegué. Entonces, tuve un pequeño problema donde el pequeño problema familiar que tuvimos hizo que mi tío, pues yo tomé una decisión, yo soy una mujer de decisión, tomé una decisión, dejé su casa, dejé su trabajo y dije, me voy. Ajá. Y entonces, yo no sabía si en México, si que no tenía mi permiso, yo, o sea, era algo tan difícil volver a poder, este, hacer mi, ¿cómo se podría decir? Continuar trabajando en presidencia. Ajá, exactamente, o tramitarla otra vez, ¿no? Claro, te sentías como sola en ese momento. Exactamente, entonces me encontré con una situación que tenía que conseguir un trabajo para poder hacer mi permiso, tramitar mi permiso, o escribirme en una universidad para poder tramitar mi permiso. Porque cuando decidí salir de la casa de mi tío, pues él canceló mi permiso. Entonces ahí sí fue una situación súper, súper complicada, difícil, pero nunca me di por vencida. Pero yo creo que gracias a esas cosas, te empiezas a ayudar, ¿no? O sea, puedes salir tú misma, porque la necesidad en un país ajeno, empiezas a hacer un montón de cosas que en tu país no hiciste, ¿no? Así es. Entonces esa misma necesidad me impulsó a hablar el idioma lo más pronto que posible, porque necesitaba hablar para poder, o sea, buscar ayuda. Y la otra es que yo, si algo tengo, nunca me dio miedo tocar puertas. Entonces yo empezaba a ir a las empresas una por una a conseguir trabajo. A lo mejor no me dieron trabajo, pero tuve el gusto de que esos jefes me dieron una tarjeta. Y ya después a lo mejor no me pudieron dar el trabajo por lo mismo, porque no tenía mi permiso. Pero me di la tarea de volver a hablarles, practicar con ellos. Entonces dos, me les hice amigos. Entonces por parte de uno pude conseguir mi permiso. Me conectó con una otra persona que realmente necesitaba a una persona. A lo mejor no cubría el perfil como tal, pero les dije, necesito el trabajo. ¿Cubro el perfil o no? Quiero el trabajo, lo que sea, porque necesito mi permiso. Entonces esa persona sí me ayudó, me dio el trabajo, me tramitó mi permiso. Y entonces mi visión, yo ya sabía que esa ciudad yo no iba a quedar. Si yo quisiera crecer, esa ciudad donde vive mi tío, yo tenía que dejar esa ciudad para poder crecer. Y fue lo que hice y entonces el día de hoy me encuentro aquí en Aguascalientes. Qué bien. Oye, y hablando de eso, ¿a los cuantos años llegaste entonces? Llegué a mis 23 años, cumplí 24 en México. A los 23 años, una chica caribeña, ¿cómo te fue la llegada de México? Porque era todo nuevo, muy guapa. Sí, gracias. Te imagino que debes estar diferente. Así es. ¿Cómo te fue eso en México? Así es, Eduardo. Cuando llegué, entonces, pues sabes, ¿no? Uno viene de la playa, nosotros estamos muy acostumbradas en usar short, vestido, faldas. Entonces, pues llegué a México pues con trenzas súper largas. Y empecé a vestirme pues con shorts normal y mis faldas y vestidos así corto. Y entonces como que la gente, pues más bien pues los chavos como que se sacaban de onda, ¿no? Como que, ay, que esa morena, que onda, ¿no? Y al principio sí me incomodaba un poco porque pues es normal en mi país, era normal. O sea, pues todas las chicas pues andamos normal así. Sí, hay unos que se exageran más que otras, pero pues yo decía, no me consideraba que yo exageraba con mis shorts para que me quedan viendo así. Y cuando me encontré en Aguascalientes, este, mi esposo fue uno de los pilares que me ayudó a, pues ya tengo que adaptarme a la situación, ¿no? Y me decía, no, es que aquí en Aguascalientes no puedes vestirte así, sino pues van a empezar a faltarte respeto y yo me voy a andar peleando con medio mundo. Entonces dije, no, es que aquí no hay playa, no puedes vestirte así, ¿no? Y yo me fui viendo que pues sí, tengo que adaptarme a la cultura de la gente que viven en México, no ellos a mi cultura. Porque pues yo soy la extranjera que llego a una cultura, tengo que adaptarme a la cultura del país. Entonces, ya nos dijiste que tienes esposo, ¿tu esposo es mexicano? Sí, mi esposo es mexicano y tengo un hijo hermoso, mi hijo también es mexicano y a la vez, este, pues puede tener las nacionalidades que yo tengo. ¿En dónde fue donde te conquistó tú? ¿En Aguascalientes o en Ciudad de México? Aquí en Aguascalientes me conquistó mi esposo, lo conocí por parte de un paisano mío y pues se enamoró a la primera vista. ¿Y tu paisano vive aquí? ¿Hay comunidad de haitianos aquí? Sí, hay una comunidad, pero que digamos que hay alguien que encabeza la comunidad como tal, no. Hay una comunidad estudiantil, porque en un tiempo México sí abrió su puerta a Haití, donde brindó unas becas a unos haitianos que podrían venir a estudiar aquí en México. Y, este, esos chavos, pues después de que terminan de estudiar, pues unos sí pudieron conseguir trabajo, otros siguen estudiando, haciendo maestría y cosas por el estilo, ¿no? Y yo, este, sí me junto con ellos porque de repente nos encontramos en inmigración, pues obvio, pues la sangre llama la sangre, y pues platicamos y uno se siente, pues, wow, ¿no? Como si estuvieras en tu país platicando tu idioma, o sea, te sientes en superambiente, en contra de un paisano, ¿no? Y eso sí, algo tenemos es esa unión. Siempre hacen falta, ¿no? Los paisanos. Así es, así es. Oye, cuéntame, ¿cómo te fue en Aguascalientes con la comida de Aguascalientes? Eh, la comida de verdad sí fue muy difícil para mí, muy difícil, o sea, yo decía, Dios mío, si eso va a ser la comida de siempre, pues me voy a morir de hambre. Porque me encuentro con cosas, no, no, Eduardo, totalmente diferente, totalmente diferente. En tus primeros días. En mis primeros días. En mis primeros días. Lo que son los tacos, no, para nada me entraban. Dije, no, no puedo. ¿Comes carne? ¿Comes todo? Sí, como carne, como marisco, como todo. Pero la forma que le preparaban. Ajá. Y la tortilla, o sea, es algo que jamás en la vida había encontrado en mi país, o sea, no. Y cuando me decían, vamos a los tacos, entonces iba a los tacos, dije, ay Dios mío, o sea, no. Y ahí yo comía la carne así, pellizcaba la carne. Y la tortilla pues no me entraba a literar, no. Hasta que probé los tamales oaxaqueños, entonces ahí sí me empezaba a encontrarme. Porque nosotros tenemos algo muy parecido que se llama maíz molido. Es, este, igual es maíz molido, pero nosotros lo preparamos diferente, pero es como si fuera separar el tamar, ¿no? Es como si hiciéramos, este, el maíz molido y la salsa de carne. Pero ustedes es como lo hicieron una mezcla y lo ponen en el papel, este, plátano, ¿no? Entonces ahí sí empecé a agarrar sabor a esto. Casi diario yo comía tamales oaxaqueño. Eso era lo que podías comer. Ajá, exacto. No, ahorita no, hombre. Sí, 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 ya como de todo. Lo único que todavía como que no le encuentro chistes es el mole. Sí lo como, pero que digamos que me enamoro, que se me antoja un mole, pues no. Ahora Gemina está probando el mole, que ya lo escucharon ustedes que no están tan fan del mole, pero bueno, con pati siempre son muy ricos el mole. No está picoso, no está dulce, no está grasoso y no contiene caldo de pollo. Ah, excelente, ese sí está rico. Está rico, ¿eh? Sí. ¿Qué te vamos a servir? Tenemos en moladas, que son las tres taquitos acompañadas de arroz, ya sean de pollo o con plátano macho, que son las veganas. Ah, en plátano macho. O quieres unos chilaquiles que también van de pollo, con mole. Taquitos. Taquitos, unas moladas con arroz. Así es. Perfecto. Claro que sí, enseguida te las hago. Gracias. No, al contrario. Está muy rico, ¿eh? ¿Y si te gustó? Está rico. Qué bueno que te haya gustado. Bueno, lamentablemente te tocó un caso de racismo y ya no has tenido problemas. No, no, fíjate que ya no, este, yo ahorita en la actualidad he trabajado en muchísimas, o sea, instituciones, universidades, colegios y de verdad la gente me ven muy bien. Yo me doy a respetar, yo no falto respeto a nadie. Creo yo me hice una línea de camino, o sea, pues bien, la gente me ven muy bien. Yo creo que, como dice el dicho, cómo te ven, te tratan. Entonces yo trato a que siempre la gente me ven bien. Y no ando haciendo nada malo en México. Este, pues llegué, me encontré con la situación de que todo el mundo es licenciado, licenciada y en mi país no se maneja ese título. Dije, no, pues si eso es el título para dar a respetar, vámonos, ya mima, a estudiar. Así es. Entonces hice una licenciatura en la Universidad del Valle de México. Ahí mismo trabajé. ¿Y qué estudiaste? Estudié licenciatura en educación. Yo iba a enseñar en enseñanza de francés. Que también das francés, ¿no? Sí. Y en ese tiempo yo estuve dando clases de francés también. Trabajé en la UAL, la Bajúa, el Colegio Cedros fue mi último trabajo. Entonces todo ese recorrido que di en los colegios, universidades. O sea, conocí muchísima gente y todas estas gentes me ven bien. Y el día de hoy, pues decidí salirme en esa parte de docencia. Empecé a emprender. Tengo mis negocios. Y esas mismas gentes me siguen viendo bien. Son los que me siguen en Instagram. Son los que me siguen en Facebook. Son los que son mis clientes. Pueden ir a la boutique de Diddy's Fashion Kids. Así estamos en Facebook. Igual en Instagram estamos como Diddy's Fashion Kids. Porque Diddy es tu hijo, ¿no? Sí. De hecho, mi hijo es la imagen de ese negocio. Él quiso emprender. Cuéntanos de tus proyectos de emprendimiento, por ejemplo. Porque Aguascalientes tiene un buen nivel de apoyo a los emprendedores. Así es. Entonces, es muy fácil. O no muy fácil. Es fácil emprender en Aguascalientes. Si se cree, ¿verdad? Así es. Es tener la voluntad y las ganas de trabajar. Que no te quedas en tu zona de confort. Sí. Nuestro primer negocio fue una escuela de idioma que yo arranqué en el edificio de Lechare Douglas. Tuve que ponerle en pausa porque tuve una amenaza de aborto. Entonces, yo sentí que ese negocio se quedó en stand-by, en pausa. No lo pude dar la vida que debería de tener. Ajá. Y más adelante, emprendimos una empresa de seguridad privada. Que tenemos más de 10 años con esa empresa. Es una empresa donde ofrecemos servicios a empresas extranjeras, en cotos residenciales, industria. A la actualidad lo tienen. Ajá. A la actualidad lo tenemos. Nos pueden localizar en Facebook como Seguridad Privada Grupo León. Tenemos nuestra página web www.gpoleon.com.mx Entonces, con esa empresa mi esposo y yo lo encabezamos. Tenemos más de 100 familias que trabajan con nosotros aquí en Aguascalientes. Y en plena pandemia mi hijo, pues yo estaba buscando una actividad para que él no se sentía frustrado, porque todos nosotros no sabíamos cómo venía esto. Y decía, bueno, pues tengo que buscar una actividad para que él se entretenía, ¿no? Y conseguí un curso de emprendimiento para niños muy bueno. Y también él siempre ha querido hacer youtubers. Entonces, yo conseguí esos dos cursos. Uno donde pues era para YouTube Kids y este curso de emprendimiento para niños. Empezó el curso de emprendimiento para niños. Le encantó mucho. Porque hubo niños a nivel nacional. Entonces, hubo niños que ya tenían su negocio propio. Cosas pequeñas, pero que escuchabas sus comentarios. O sea, que eran niños muy convencidos de qué es lo que estaban haciendo. Escuchabas que eran niños muy futuros empresarios exitosos. O sea, desde niños se proyectaba eso. Entonces, mi hijo siempre decía, este, yo sí trabajo en Grupo León. Grupo León es la empresa de nosotros. Porque él sí va y ayuda y todo. Tiene su gafete. Entonces, se siente parte de, ¿no? Y él decía que quería su línea de ropa. Eso era su proyecto. Y diseñó su logo y todo, ¿no? Y entonces, yo siempre tomaba unos cafecitos al lado de él. Escuchaba los comentarios de todos, ¿no? Porque yo quería enterarme, pues, de qué se trata. Y él platicando, presentando su proyecto. Él decía que quería una tienda de ropa donde vendía juguetes, vendía bicicletas. Y explicando, explicando, él dice, pues, una tienda como Liverpool. Ah, ya. Y yo. Ok. Pues, proyectas bien. Qué bueno. Proyectas en grande para alcanzar algo mediano. Sí, sí, sí. Y, pues, decidí, platiqué con él. Aterrizamos bien las ideas. Yo le dije, mira, ahorita en plena pandemia no podemos lanzar una línea de ropa. Porque eso requiere muchos gastos. Tener una fábrica, o sea, para que tengas exclusividad de tus prendas, etcétera. Desde luego, aterrizé los vocabularios, pues, a su vocabulario, a su nivel. Y dije, ok, voy a lanzar una tienda de ropa en línea. Porque por la pandemia ya ves que todo es en línea, marketing, digital, bla, bla, bla. Lancé la tienda en línea. Hice una sesión de foto con unos niños, pues, cantidades pequeños para evitar aglomeración. Él estuvo muy feliz. Agarró muy en serio su papel. Entonces, decidí poner la tienda con su nombre. Mi hijo se llama Diddle. Le decimos Didi de cariño y le pusimos la tienda Didis Fashion Kids. Porque él siempre, desde chiquito, yo siempre seleccionaba su ropa. Me gusta la moda. Y, entonces, trabajé esa parte con él. Siempre me gusta que mi hijo se viste bien. A lo mejor, no significa que es ropa cara. Pero tiene que vestir bien el niño. Si uno, como su mamá, tiene que traerlo, update. O sea, supiste encaminarlo. Porque hay veces que los niños tienen muy buenas ideas. Pero los papas no sabemos encaminarlo. Así es. O sea, algún día lo vas a hacer. Pero ese algún día es ahorita. Mejor ahorita. Así es. Eso fue mi ideología. Yo soy de que las cosas hay que hacerlo en el momento que se presenta la oportunidad. Entonces, mi hijo, hágalo muy en serio su papel. Te puedo decir. El día de hoy, él es la imagen de su negocio. Y sabe que su negocio lo cuida. Invita a gente a que vayan a su tienda. Que compran a su tienda. Si salimos a una fiesta, él reparte tarjeta. Platica con la gente. Te invita a ir a su tienda a comprar. La verdad es un 10. Se está aprendiendo de él también, ¿no? Exacto. También estoy aprendiendo de él porque no tiene límite. O sea, los límites no los tiene. Él no tiene miedo de hablar con la gente, de interactuar con la gente. Si escucha que tú estás platicando. Oye, fíjate que necesito comprar unas prendas. Ah, pues ve a Diddy Fashion Kids. Te dice. Él, o sea, quieres clientes. Y a raíz de eso, ya decidimos abrir la tienda física. Nos encuentran en Montes Himalayas 749, Jardines de la Concepción en Bosques. Ahí está una tienda muy hermosa con un concepto totalmente diferente de lo que hay. Y él está también en la tienda. Sí, mi hijo va a la tienda. De hecho, yo le involucro mucho. ¿Por qué? Porque dije, a lo mejor ahorita está chiquito, pero ya que tenga sus 18 años, tiene que tomar su responsabilidad como tal. Y hablando de Aguascalientes, cuéntame, ¿conoces algún municipio o algo de Aguascalientes? ¿Tienes que te guste? Sí, yo conozco Calvillo. Me encanta Calvillo. He ido dos o tres veces a Calvillo. Me encanta. Hace poquito fui a Rincón de Romo porque fui a representar a Amexme. Amexme es una asociación de mujeres emprendedoras y empresarias. Es una asociación internacional. O sea, estás en todo. Sí, soy parte de esa asociación. También soy parte, soy asociada de Canaco, también de Coparmex. Entonces, fui a dar una plática a Rincón de Romo. A las mujeres emprendedoras y empresarias de Rincón de Romo para que sepan un poco de la asociación Amexme. Y ya van a empezar el capítulo de Rincón de Romo. Amigos, pues ya escucharon la historia de Yemima. De verdad, es una súper historia, una mujer muy emprendedora. Cuando la conocí y pudimos grabar la primera vez, me quedé súper asombrado de todo lo que hace. Hace un montón de cosas. ¿Y por qué me sorprende? Porque es una extranjera en Aguascalientes. Es una extranjera en México. Cuando somos extranjeros en otro país, a veces nos limitamos o hacemos lo doble de cosas que no hacíamos en nuestro país, ¿no? Así es. Por la necesidad. Muchas veces por el idioma. Tenemos muchos bloqueos porque o lo hacemos o no comemos, ¿no? O podemos hacer porque a veces ya no queremos regresar a nuestro país o no podemos regresar. Entonces, la historia de Yemima de verdad aprovechó esas oportunidades que tuvo. Aparte de que es muy emprendedora, la supo aprovechar, aprovechar. Es mujer, que no es muy fácil ser mujer en México, ustedes ya lo saben. Y aprovechó todo eso. Encontró su pareja, que su pareja la está apoyando mucho. Entonces, muchas, muchas historias. Muy orgullosa de su hijo emprendedor también. Si tienen una historia muy parecida que tienen a su hijo emprendedor o tú quieres ser emprendedora, se pueden acercar con Yemima. Tienen sus redes sociales. Se las dejamos también aquí y en la caja de descripción para que se acerquen y platiquen con ella y les expliquen sus proyectos y seguramente les vas a poder ayudar en algo, ¿no? Así es. De hecho, ese proyecto viene en grande. Uno de mis puntos a largo plazo que yo quiero con ese de Café de Idiomas es poder brindar a esas emprendedoras un espacio de co-working donde pueden llegar y sentirse en casa. Están trabajando. No llegas a tomar el cafecito y en el jiji jajaja. No, pero la persona que va a estar ahí contigo, practicando, te va a poder ayudar, te va a abrir un panorama. Y en Didi's lo que hacemos también, hacemos la parte de auto, autoempleo. Ah, está bien. Domeric Collection es uno de nuestro pilar ahí y Domeric Collection va a estar en los paneles para la capacitación que vamos a estar dando en talleres. Y tenemos a las demás mujeres que venden... Cura's the Box venden franquicia. Entonces, de alguna manera... Completo. Completo. O sea, es lo que yo comentaba muchas veces en las entrevistas. Didi's Fashion Kids es más que una boutique. Más que una boutique. Es un lugar para emprendimiento. Exactamente. Muchas gracias por el cafecito, por la plática. Seguramente vas a tener muchas personas interesadas. Fue un gusto siempre conocer extranjeros con muchas historias muy bonitas. Hay muchos extranjeros que no conocemos aguascalientes. Parece que no hay extranjeros, pero está lleno de extranjeros. Así es. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Te lo agradezco. Gracias por habernos tu casa y que no sea la última vez. No, aquí es tu casa, Eduardo. Cuando gustes y si quieres seguimos las entrevistas. Las veces que sea necesario, me hago un espacio en mi agenda y eres bienvenido. Muchas gracias. Pues espero que les haya gustado este video, amigos. Déjenos sus comentarios que es lo más importante en este tipo de videos. Bueno, también les dejamos sus datos de Yemima. Y como siempre les decimos, suscríbanse, comenten y compartan. Y nos vemos en otro video. ¿Cómo nos despedimos en francés? Au revoir. A bientôt. Au revoir. A bientôt.